Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en este lugar que se llama Monterrey Grill con mis amigos que son clientes de Adeveras, con mi amiga, ¿cómo se llama? Juana Rodríguez, con el señor, ¿cómo? ¿Y el perro cómo se llama? ¿Cómo? ¡Truja, yo estoy muy contento de estar aquí! ¿Y también con...? Con Nás Cortés ¿Ok, Jonás? Sí Ah, qué bonito nombre, Jonás. Y Jonás va a cortarse el pelo ahorita, ¿eh? ¿Qué le va a ir a la barbería, verdad? Sí, justo voy a la barbería del autor, que es muy buen lugar, me encanta ir Ah, que le parezca el copete. Así es. Muy bien. Bueno, me estaba diciendo aquí mi amiga algo muy real, porque estábamos hablando del corte de carne hace rato y ahí él ya se va. ¿Qué haremos? Ven, ven cómo se va. Adiós. Adiós, vale. Esperamos en tres horas, ¿eh? Si no regresan, nos vamos. Ah, bueno. Estábamos en que... Fíjense, acabamos de ser amigos de profesionales de aquí, en el lugar, de que es un corte de carne muy barato y me dice, ¿a qué va? No, es que aquí la carne es muy buena. A ver, repítanlo, por favor. Si no, no le doy sus 500 pesos, ¿eh? Ah, no es cierto de lo mal. Esta carne se come bien, está al sazón muy bien, en su punto, las carnes están cocidas en su punto. En su punto, sí. ¿Tres cuartos lo pidió o qué lo pidió? Yo lo como bien cocida, pero... Ah, bien cocida. A mi esposo le gusta medio término. Ah, medio término, sí. Yo le gusta también medio término. Medio término. Y a la mascota, ¿qué lo pidió? Sin término, él lo pidió cruda. Sí, sí, que carne también. Un corte directo. Sí, es también, este, a buen precio. Ok. No son claras las carnes, sino los platillos. El lugar es higiénico. Ah, es higiénico, sí. Ah, muy bien, higiénico. Muy bien, ¿qué más se va? La gacha de más de pobre. Pues muy bien. La mascota no quiere salir porque dice que anda en tratos con Televisa. Ah, se fue su papá. Perdón, se fue su papá y se quedó porque no era su papá. No me importa. Bueno, amigos, aquí es Beth Freddy. ¿Cómo se dice cuando Beth metió una mascota? Bueno, amigos, siempre le pido a la gente una frase bonita para que vean. ¿Cuál sería su frase de la persona? ¿O de familia? Qué bueno que nos vienen a visitar. Y qué bueno que le hagan promoción. Porque es lo que necesitamos. Claro, sí. ¿Para qué comerse son antes? No, no la promocione porque sabes que yo estoy así muy a gusto, sin tanta gente. No hagan promoción, por favor. Así está muy bien. Me gusta que me atiendan a corte. Nada, no es cierto. Amigos, si vengan, por favor. ¿A lo que hay que decir, amigo, por favor? Para la gente que nos vea que venga a visitar el Coyoacán. Porque es un lugar bonito. Suscríbete al canal, amigos. Gente bonita, familia bonita. Cambio y fuera. Te esperas.